En los módulos anteriores hemos estudiado los elementos de transición más importantes que tienen, principalmente funciones catalíticas. A partir de ahora se discutirán los papeles de los demás metales esenciales. La primera elección se centrará en los metales alcalinos, sodio y potasio. Ambos metales se encuentran en el primer grupo de la tabla periódica y tienen una configuración electrónica de su última capa con un único electrón ubicado en el orbital s, como se muestra en la figura. Por ello es relativamente fácil que pierda ese electrón para encontrarse con una carga positiva. Una vez ionizado se enlaza con otras especies cargadas negativamente, como el cloruro, componiendo los denominados electrolitos. Tanto estos metales como los alcalinotérreos, calcio y magnesio, se encuentran en gran abundancia y disponibilidad en el entorno y a nivel cuantitativo constituyen una cantidad importante en los seres humanos. Interesantemente, sus concentraciones varían dependiendo del compartimiento celular donde se mire. El sodio y el potasio están estrechamente relacionados y presentan una distribución diferente en el interior y en el exterior de la célula. La cantidad de potasio en el interior de las células es mucho mayor que en el exterior, mientras que al sodio le ocurre lo contrario. Se encuentran en cantidades elevadas en los fluidos extracelulares y en cantidades bajas en el interior celular. Aun siendo muy similares en sus propiedades, encontrándose en la tabla periódica uno sobre el otro, es interesante observar cómo son distribuidos diferentemente en los sistemas biológicos, a pesar de su bajo radio iónico y su baja carga. Las membranas son impermeables a estos iones debido a su constitución. Esta diferencia de concentraciones intra y extracelular provoca un gradiente de concentración y un potencial eléctrico entre el exterior y el interior celular, que son imprescindibles para el funcionamiento celular. Estos niveles se sostienen por el consumo de energía en forma de la molécula de ATP mediante una enzima ATP-ASA, la bomba de sodio-potasio. Esta bombea iones sodio hacia afuera de la célula y simultáneamente transporta iones de potasio desde el exterior hacia el interior celular. La bomba sodio-potasio es responsable de mantener estas diferencias de concentración de sodio y potasio a través de la membrana celular, así como de establecer un voltaje eléctrico negativo en el interior de las células. En concreto, la bomba expulsa tres iones sodio hacia la matriz extracelular, a la vez que ingresa dos iones potasio hacia el citoplasma mediante el transporte activo. Este bombeo permanente permite mantener el gradiente electroquímico de solutos con una concentración elevada de potasio dentro de la célula y bajo fuera, mientras que la concentración de sodio es baja dentro de la célula y elevada fuera. La bomba de sodio-potasio es crucial e imprescindible para que exista la vida animal y se encuentra en todas las membranas celulares de los animales. Asimismo, se halla en mayor medida en células excitables como las células nerviosas y células musculares donde la bomba puede llegar a acaparar dos tercios del total de la energía en forma de ATP de la célula. La principal función del gradiente de sodio y potasio es el mantenimiento de la osmolaridad y el volumen celular. Puesto que el interior y el exterior de la célula tienen diferentes niveles de concentración de solutos, siendo mucho mayores en el interior de la célula, la bomba de sodio-potasio tiende a extraer más moléculas que introduce, igualando las concentraciones y perende la presión osmótica. Sin embargo, la ausencia de la bomba produciría un proceso osmótico consistente en el paso de agua a través de la membrana plasmática hacia el interior de la célula, que aumentaría de volumen y diluiría sus componentes. Las consecuencias serían catastróficas ya que la célula podría llegar a reventar, proceso conocido como lisis. Otras funciones esenciales de este gradiente entre el sodio y el potasio es, primero, la posibilidad de activar el transporte acoplado de otras moléculas, como azúcares, aminoácidos, hacia el interior de la célula, por medio de proteínas especiales, y, en segundo lugar, transmitir señales eléctricas y comunicarse entre células. Ejemplos de este proceso son la absorción de nutrientes de las células de la mucosa intestinal y la reabsorción de solutos en el túbulo renal. Y del segundo sería la transmisión de impulsos nerviosos. Este transporte ha sido utilizado para producir desregulaciones de este flujo en microorganismos. En este sentido, antibióticos como la valinomicina, mostrado en la figura, es capaz de interaccionar y transportar selectivamente potasio a través de la membrana celular y producir la lisis de células bacterianas, utilizándose ampliamente como agente antibacteriano en infecciones. Y con esto damos por finalizada la primera lección del quinto módulo.